Cerramos con Frida Guzmán. Soy de Culiacán, Sinaloa, tengo 16 años. Llevo como 4 años en esto de la música y pues me enfoco más en los rancheros. ¡Ay, qué laurel es tan verida! ¡Qué bonito, mi amor! Gracias. Aquí estoy en el estudio grabando mi canción para la final de Tengo Talento, Mucho Talento. Pobre leña de Pirúl. Yo veo deficiencias en aire. ¿Es tu primera grabación? No. ¿En un estudio? Ya has grabado. No tienes que tenerle miedo a esa frase porque estás sola contra el mundo, porque no tienes pista, porque todavía no entra a la tuba. Entonces imagínate que le tengas miedo a esa frase y estás tú sola. La S por ahí se te pierde al final de cualquier frase. ¿Por qué me...? Perdón. Ok, 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 ok. Me duermo abrazada a tu recuerdo. Un cuarto es el final, canté un tema muy especial para mí. Fue dedicada a mi papá, que falleció cuando yo tenía 3 años. Hermoso. Muchas gracias. Te superaste ti misma de la vez pasada. Me siento muy feliz y afortunada de tener a un mentor guiándome para la final de Tengo Talento. Frida, Frida, vamos a intentarlo otra vez. Sí, sí, sí. Siento que tiene que aceptar consejos. Hay un siguiente nivel al que tiene que llegar y se lo va a dar su trabajo y su constancia. Todo depende de ella. Tiene solo 16 años. Es la amiga de todos los participantes. Se hace querer por todos ellos. Hasta su abuelito está aquí presente desde el principio del programa. Con ustedes, Frida, Sofía, Guzmán y la leña de Pirul. Frida, Sofía, Guzmán y la leña de Pirul. Y las lágrimas que advertí solo te van a engañar. Y hoy de fracaso en fracaso mencionas mi nombre. Y eso me hace llorar. Venga, eso. Cuánto quieres, ¿por qué me olvides? Cuánto quieres, ¿por qué te alejes? Cuánto valen tus desprecios. Cuánto quieres, ¿por qué te largues? Y me dejes vivir en paz. Pobre leña de Pirul, que no sirves ni perder. Pobre leña de Pirul, que no sirves ni perder. No más para hacer llorar. Oigan, una reina. O sea, dominó la canción, el escenario y todo. Con 16 años de edad, señores. ¡Una niña! Preciosa, mi niña, muy orgullosa de ti. ¿Cómo te sientes tú? Me siento muy feliz. Y más de llegar a la final. Creo que hay mucho talento. Guau, pero si tú, ¿qué horas traes, mi amor? ¿Qué viste, Pepe? Muy bien, excelente. Bien manejada la canción, como decías. Con su propio toque, en la parte alta. Me gustó muchísimo. Me preocupé, ¿no te quemaste la mano? No, no. ¿Segura? No fallas técnico, pero no pasa nada. Definitivamente, Frida, te aventaste. Muchas gracias. Oye, Frida, ¿y si eres amiga de todos los participantes? Claro, de todos. No, hombre, te llevas muy buenas amistades. Qué buena. Cada uno lo apreció mucho. Y pues, tienen un talentazo. Hemos subido fotografías con ellos. Hay posteado en tu Instagram y todo ahí con toda la gente. Sí, sí, claro. Oigan, nos falta preguntar al abuelo que estuvo desde el principio del programa, ¿eh? Ya se sopló todo el show. ¿Qué tal, Julio César? ¿Cómo la vio? Increíble. Palabras, tengo palabras, Frida. Te felicito, mija, lo hiciste muy bien. Ganes o pierdas, ya ganaste. Sí, muchas gracias. Así es. También a mami. Aquí está la mami. Aquí está la mami. Me encantó como lo hiciste, hija, y te felicito. Te quiero mucho. ¿Ves en hermanas? Sí, sí. Luciano, ¿no ha visto a Luciano? ¿Te diste cuenta que tu hermanita se vistió ahí del mismo color que tú? Claro. Quiero decir que se va apoyando, ¿eh? Que la quiera mucho y que cantó muy bonita. Eso. Yo te amo más. Ay, qué cosa. Wow, qué lindo. ¿Lo vas? Aquí estamos viendo a Luciano Luna, gran arreglista, compositor, nominado y ganador de... Salud y un aplauso para Luciano Luna, por favor. Gracias, Luciano. Nos ayudó muchísimo a perfeccionar los actos de los participantes un año más. Muchas gracias. Bravo, gracias. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Bien hecho, Frida. Gracias. Muy bien hecho. Oye, en este momento Luciano nos tiene que decir quién es su favorito. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Lo diga. Lo diga. Estoy seguro que va a decir que el día es que fui Fridita, si no es algo. Oye, con un derechazo ahí ya sé quién va a ser. Eso es mi temor más grande. No, felicidades. ¿Sabes tú, Frida, que trabajamos mucho en esa nota? Claro. ¿Por qué? O sea, esa nota que llegaste y, o sea, te sentías un poquito, pero no falló para nada. O sea, todo lo hizo completamente bien. Felicidades. Gracias. Muchas gracias por todo. Muy bien. Gracias. Gracias.